Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Ibarrauro Toms y voy a ser vuestro profesor en el curso de Sistemas de Información Logística. Yo soy licenciado en Ciencias Económicas y máster en Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa y máster en Logística por la UNED. Actualmente desempeño mi trayectoria profesional como consultor de empresa especializado en Transporte, Logística y Comercio Internacional. El objetivo principal que perseguimos con la asignatura es poder daros las pautas para que entendáis cómo los sistemas de información pueden aportar valor a la logística actual. Ver la evolución que ha surgido a lo largo de los años y cómo optimizar las inversiones que se realizan en este tema. Para ello la asignatura la hemos dividido en dos grandes módulos. Por un lado hablaremos de los sistemas de información logística en general, veremos de qué se componen, cómo elegir un sistema de información logística adecuado y su evolución histórica. Y en una segunda parte vamos a centrarnos en el comercio electrónico. ¿Por qué lo distinguimos el comercio electrónico? Porque la logística aplicada a este tipo de transacciones es un poco diferente y dado el peso y la relevancia que tiene en la economía actual del comercio electrónico, hemos considerado adecuado el darle un punto aparte. Para aprender la asignatura os vais a poder apoyar en el e-book y a partir de ahí tendréis una serie de materiales adicionales con los que complementar vuestro aprendizaje, como son los temas de discusión, los casos prácticos y unos ejercicios de autoevaluación y por último tendréis el examen. Adicionalmente os hemos preparado el Hipermedia Box con una serie de enlaces, artículos y vídeos que consideramos de interés y van a servir para complementar vuestra formación. Y sin más me despido y espero que podáis sacar mucho provecho a esta asignatura y queda a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que sea posible. Muchas gracias a todos.